Descubrimos que tiene una hermana, que su hermana no puede hablar y que han conseguido crear un lenguaje que quieren divulgar a través de la mirada. El que escribe en método Arrieta, escribe normal, como se tiene que escribir siempre. Arriba y abajo. Este es Asier en la época en que lo conocí. Este soy yo. Estos somos Asier y yo, ahora. Pero no siempre hemos podido estar juntos. Ocurrió el 3 de marzo de 2002. Esta vez no era una cara desconocida en las noticias. Esta vez era mi amigo. Ocurrió el 3 de marzo de 2002. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!